El Partido de Dolores Estaban amojonados y de ahí tomaban la guía El Tordillo recorría toda esa zona monteada Visitando las manadas del mejor pasto comía Y si un alambrao había fácilmente lo saltaba Que mucha gente de lazo y diestro para bolear Solían llegarlo a esperar al Tordillo en algún paso Pero era ligerazo para buscar los matorrales Se burló de otros vaguales con astucia y picardía Y si del monte salía se ocultaba en los pajales Si alguno lo vio pastear en el abra de una isleta Aquella figura inquieta se ponía a contemplar Comía sin descuidar cualquier ruido o movimiento Y ante algún presentimiento que le ganara su apronte Salía el galope hacia el monte flameando su clina al viento Y en esas noches cerradas Alumbrado por la luna Sabía costear las lagunas para bajar a la aguada Y si había alguna lleguada él también se mezcló Y más de uno lo observó que la noche compartía Pero que al llegar el día en el monte se ocultó Y si lo habían corrido Para hacerle un tiro de bola Lo vieron cruzar las olas del canal uno crecido Al sentirse perseguido salía como una bala Ni en las buenas ni en las malas no le importó el horizonte Y disparaba hacia el monte para meterse entre los talas Los años fueron pasando Y el tema siempre asomaba Que en zona y con esa andaba el tordillo matrariando Y hasta los chicos jugando decían lo vamos a enlazar Y después de tanto andar terminarían diciendo Cancé el caballo corriendo y no lo pude agarrar La gente se acostumbró de verlo libre al tordillo Que pasó a ser el caudillo de los montes que eligió Y más de uno lo admiró por auténtico y salvaje Cuando cruzaba de un viaje grande lagunas a nado Y salía al otro lado relinchando su coraje Un verano se secaron De tal forma en las lagunas Que sin esperanza alguna muchos jagüeles cavaron A las aguadas llegaron las haciendas más vagualas Que a punta de pico y pala se salvó mucho esa vez Pero el tordillo con sed no se apartó de los talas Un día juntando una hacienda Debajo de un coronillo Hallaron muerto al tordillo el potro de la leyenda Con curiosidad tremenda los paisanos lo rodearon Algunos lo acariciaron en señal de despedida Porque en su triste partida más de cuatro lagrimearon Que ejemplo dio ese animal A toda la humanidad De vivir en libertad sin ninguna credencial La vida, lo natural no lo compra ni un bolsillo Lo vieron desde potrillo vivir sus años de gloria Hasta que pasó a la historia De los montes del tordillo